Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Nunca con Mosca. Estoy comprando unas moscas y quería compartir con ustedes alguna experiencia y aprovechar de contar un poquito para los que son nuevos acá en el canal. Podría dejar de todas formas un link en la descripción del vídeo porque hace unos dos meses estuve comprando en Pehuenche Flies para mostrarles a los amigos argentinos cómo hacerlo y ver que me llegaran a casa. Dije que iba a hacer el unboxing cuando me llegaran las moscas, pero las moscas no llegaron, quedaron atrapadas en aduana. Así que bueno, de todas formas comentarles que Pehuenche Flies ya no va a vender más fuera de Argentina, se van a enfocar solamente al mercado argentino, pero sí comentarles a los amigos argentinos que ven este canal que Pehuenche Flies, a pesar de que no fue un problema de ellos, me devolvieron todo el dinero, por lo tanto si van a comprar moscas en Argentina y son de Argentina, es un sitio web muy recomendable para comprar las moscas que necesitan para sus jornadas de pesca. Y ahora que en la Patagonia o en el hemisferio sur está empezando la temporada, pueden confiar ahí perfectamente. Lo otro, comentarles que ahora que estoy en lomcoflies, como ven acá en la página web, estuve tratando de ingresar, la página web cambió totalmente, es una página web nueva, pero al parecer cuando la migraron, las cuentas no pudieron ser migradas, por lo tanto van a tener que crear una cuenta nueva. Yo en este momento no tengo cuenta, les voy a mostrar cómo hacerlo, les estoy comentando para los que tenían cuenta en lomcoflies, en el proceso van a tener que hacerlo de nuevo. En fin, vamos entonces a comprar moscas, hasta el momento no he creado cuenta, les voy a mostrar el proceso de comprar moscas hasta el final, y al final pueden crear su cuenta o no. Vamos a partir comprando la Peasant Tail, la Peasant Tail es una mosca que siempre recomiendo, debe estar en todas las cajas de pesca, lo mencionaba varias veces, no ha funcionado bien acá en Chile, en Argentina, Estados Unidos y Canadá. Así que vamos a comprar en tamaño 12, no más 3, ahí le añado al carrito, como pueden ver aparece automáticamente, voy a agregar 3 en tamaño 14, ahí estamos. Lo otro que me gusta mucho es que el buscar ahora cambia un poquito, puede que a alguno le moleste a otro no, se abre una pantalla única. La Hardest Hair es otro excelente patrón que nos debería faltar en su caja de pesca. Hay varios sabores y variaciones de la Hardest Hair, a mí me gusta mucho la Guide's Choice, así que vamos a elegir esa. También vamos a comprar 3, a ver si hay otro tamaño. 12 un poquito grande, pero también vamos a comprar 3. Como pueden ver ahora, desde el lado derecho de su pantalla a la izquierda, les va mostrando las moscas que tienen y el total. Yo tengo un presupuesto de 25 mil pesos, vamos entonces ahora con un patrón, porque vieron ninfa, a mí me gusta mucho pescar con ninfa, pero también quiero pescar con streamers. Ahora que vivo en la región de los lagos, ir a lagos, etcétera, tengo una caña que compré hace poco en Vision, voy a dejar un link acá en la descripción del video, donde pueden ver esa caña. Es una caña larga, número 5, que pretendo usar en el float, cuando esté pescando en lagos o lagunas. Y entonces vamos a buscar un patrón muy bueno, que me ha dado muy buen resultado en el sur de Chile, por lo menos desde el Tume hasta acá, Puerto Montt, que es la Moody Boody. He estado hablando con algunos guías en el Coyaki, y en Coyaki también anda muy bien. Entonces vamos a comprar tamaño 4, tenéis que pensar que es muy grande, por lo menos para mí, y para una caña número 5, por lo tanto vamos a comprar en tamaño 6, también unas 3. En oliva, vamos a ver cuánto plato va, y la black, también colores negro, oliva, blanco, son muy buenos. Ya estoy llegando a mi presupuesto, me gustaría también comprar unas blancas, un poquito más chicas, tamaño 3, el blanco también es un muy buen color. Contrasta muy bien en aguas claras, y el negro anda muy bien en aguas oscuras. Ahora, para mosca seca, acá en el sur, ya no necesito estar utilizando patrones tan imitativos, prefiero utilizar patrones más atractores. Y que me permitan que la mosca flote bien en el agua, especialmente, por ejemplo, una Fatalbert o una Chernobylant. La ventaja es que imitan más de algún insecto. Vamos a partir por la Chernobylant. Has de distintos colores y sabores, como pueden ver, con y sin pelos. Con y sin pelos en la parte de abajo, o con y sin dubbing en la parte de abajo. Aquí ya es cosa de a gusto también. Pero, hay muchas variaciones, incluso la Chubi Chernobyl, evita mucho mejor un saltamontes, por lo tanto es muy buena para la época de verano. Después el dato es muy probable que no compre esa. Pero sí, vamos a comprar. A mi me gustan en tamaños chicos, para poder usar cañas más pequeñas. Así que vamos a comprar tres de estas. Vamos viendo si llegué o no al total. Todavía me queda un poquito de presupuesto. Y la otra mosca que deberían estar comprando es la Fatalbert o la Gordo Alberto. También conocida, le dicen muchos guías por acá. O pescadores. Si le decimos de cariño Gordo Alberto, pero el nombre original es Fatalbert. Dado que tengo, o elegí la Chernobyl Ant con fondo naranja. La Fatalbert de naranja y café me la voy a saltar. Un patrón negro es bueno. Un patrón café. La ventaja de este patrón café es que los pelos traseros son amarillos. Y la ventaja que da, mejora la visibilidad. Es un patrón que es muy difícil de hundir. Vamos a ver si tienen el número más chico. Perfecto. En 12 voy a comprar 2. A ver cómo ando ahí del presupuesto. Y comprar en 10 otras 2 más. Si se fijan en 10, añadir al carrito el número 10 no maneja. Seguramente no hay stock. Vamos a bajar en una. Sigue sin haber en stock. Para notar, para las personas que están comprando en LoncoFly. Si es que añadir al carrito pasa de un verde sólido a un verde más claro. Quiere decir que no hay stock. Así que vamos a buscar otra. Vamos a ver la amarilla en el número 10. Vamos a comprar 2 y creo que con eso andaría justo en el presupuesto. Si, ahí estamos. Los 25 mil pesos. Mencionarles que hay otras moscas. Ya las voy a mostrar. Que no deberían faltar en su casa. Como por ejemplo, la Adams. Especialmente la Parachute. Tiene un mejor perfil. Puede andar muy bien. La Adams que ven acá con el poto amarillo. Es porque cuando el insecto adulto regresa al agua a depositar los huevos. Los huevos en la parte de atrás del insecto se acumulan y cambian de color. Entonces, para esas pescas más difíciles. En donde están tomando este tipo de insectos. Pero no sus moscas. Esta puede hacer la diferencia. Otro que les puedo recomendar para hacer la diferencia. Cuando están tratando de ajustar sus moscas a la eclosión que están viviendo en el momento en que están en el río. Si es muy difícil pescar, un truco es, en vez de utilizar una mosca seca, utilizar una emergente similar. O una wet que sin peso va a estar justo por debajo de la superficie. Y les va a andar muy bien y les puede cambiar el día. Son algunos trucos que les aprovecho de dar mientras estamos pasando por este ejercicio de comprar moscas. Notar que la Parachute High Beast permite ver mejor la mosca. Lo mismo que les decía con la Fatalver con pelo naranja. Porque muchas veces la espuma del agua hace que las cosas blancas no se vean tan bien. Y es cuando conviene tener un contraste. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente cuando hay dos corrientes diferentes en un río. Hay una que va más rápida y otra que va más lenta. Justo en el medio es donde deben colocar sus moscas. Y usualmente es en esa unión entre las distintas corrientes en donde va circulando o va bajando por la superficie del agua la espuma. Entonces hay veces que tener un patrón con un color distinto al blanco ayuda bien. Y si están pensando ese mismo consejo, si están pescando con ninfas y si están utilizando un indicador de pique que no sea blanco. Busquen un amarillo, un naranja, incluso un negro para que contraste contra esa espuma. Siempre que vean espuma en un río piensen que debajo se acumula más insectos que en otros sectores del río. Por algo la espuma se acumula ahí en la superficie. En términos generales porque la hidráulica del río puede variar dependiéndose de roca. Pero es una regla general que les puede servir también para mejorar su pesca. Entonces con todos esos consejos mostrarles además que cambió esto. Hay una buena orden, ahora mejoraron un poco, streamers, ninfas, etc. y por especie. La ventaja que por especie se están pensando en pescar pgray. En vez de decir que mosca compro, hacen clic en pgray y van a aparecer las moscas relativas al pgray. Les voy a mostrar y relativas en el sentido de que han sido probadas para el pgray. En este caso, o por el momento, están terminando de hacer el sitio. No están las moscas ahí, pero es bueno que esté esa separación. Para el pgray se están preguntando ya que dice el ejemplo. Pueden pescar con griffin natt, los pueden pescar con moscas chicas de la copperjohn, por ejemplo. Pesanteis chiquititas también, andan muy bien. Vamos a ver si es que hay alguna especie que tenga moscas para mostrarles simplemente. Sí, hay varias. Saltwater. Como pueden ver, hay algunas páginas que ya están, por lo menos por especie, ya tienen moscas. Como les digo, este sitio es casi nuevo. Lo otro que me gusta harto de este sitio es que yo siempre he buscado, por ejemplo, de las streamers. Me gustan más con Kono que con Bithead. Y está la de separación acá. Les puedo mostrar si hago clic en streamers con Kono que es streamer. Veo todos los patrones que tienen de streamers con Kono que es un peso que yo prefiero sobre el Bithead. En los patrones, incluso hace poco en Felipe Arratia Mosca compré varios Kono que no tenía. Y es con lo que prefiero atar las streamers. Lo otro que me gusta harto es que hay ninfas específicas que indican que son sin rebaba y que además la cabeza o el peso o la bola es de tungsteno. Muchas de las moscas que hay acá, que no lo especifican o que no están bajo esta categoría, la bola puede ser de bronce o otro material y no necesariamente tungsteno. La ventaja de tungsteno es que al mismo tamaño de bola pesa mucho más. Y lo otro que me gusta que venga sin rebaba es que así evita tener que sacarle las rebabas. Cuando yo recibo un paquete de mosca que compro, usualmente con un alicate, saco la rebaba antes de ponerla en mi caja de mosca. Para así después no tener que olvidarlo en el río. Tiene una buena selección. Estaba viendo que tienen hartas cosas que pueden interesarle a las personas que están partiendo con la pesca al hilo. Y sin embargo, si no han pescado al hilo, estos patrones también les pueden ser de utilidad para la pesca a ninfa tradicional. Hunden bastante rápido. Pueden colgarla debajo de, por ejemplo, la fatalver que compramos hace poco. Yo ahora no voy a comprar porque he estado haciendo bastantes perdigones o ninfas más orientadas a la pesca al hilo. Porque es una pesca que me ha dado bastante resultado. Pierde un poco la magia del lanzamiento. Efectivamente mucha gente prefiere la pesca con mosca porque no solamente es bonita la pesca, la limitar insectos, etc. Pero le gusta el arte del lanzamiento y en caso de la pesca al hilo, eso se pierde. Incluso muchos dicen que no es pesca con mosca, sin embargo, no voy a entrar en polémica. Encuentro que es una herramienta más que nos puede servir a los pescadores. Yo la uso, no es mi método único de pesca. Me gusta disfrutar distintos tipos de pesca. Así que bueno, vamos entonces ahora a hacer el checkout. Hago clic aquí arriba en carrito. Aparece mi carrito y voy a pasar por caja y eso me lleva a la sección en donde puedo ajustar la cantidad de los valores. Usualmente no compro de tan pocas. Tres como mi número mínimo. Ya les he comentado que es bueno tener siempre tres moscas iguales en su caja de pesca porque, o en su caja de mosca, porque cuando están en el río en un día perder tres moscas puede ser muy fácil. Una porque está dando muy buen resultado y los dientes de las truchas terminan estropeando y le tienes que cambiarla. Otro porque se te queda por ahí. Y otro porque en algún momento del río se te puede caer del flypatch, etc. Tres es lo mínimo. En algunos casos compré dos de la Gordo Alberto porque Gordo Alberto ya tenía. Así que bueno, esas son las razones. Entonces, ya que estoy en el carrito no voy a hacer ningún ajuste. Las moscas que están ahí están las que me sirven. Voy a hacer clic ahora en tramitar pedido. No tengo código promocional. No puedo poner ningún código. Voy a hacer aquí clic en tramitar pedido. Hablando de código promocional, ¿qué les parece? Si es que me dejan comentarios acá en la descripción del video. Y yo creo que si es que hay muchos comentarios diciendo Hoy Simón, necesitan que hagan un código, un código. No sé, puedo hablar con el dueño. Y si le interesa por la cantidad de personas que están solicitando ese código Y me lo da, voy a hacer un video para que puedan aprovechar esa oferta O ese código para algún descuento para ustedes los suscriptores del canal. Así que para que LoncoFly se me pesque Y para yo saber que están interesados en ese código Vamos a dejar sus comentarios Y reventar la sección de comentarios con que quiero código, quiero código A ver si puedo conseguir algo para ustedes los suscriptores del canal. Entonces si se fijan, puedo crear una cuenta o iniciar sesión Como les comentaba, todas las cuentas existían en la página antigua Ya no existen en la nueva, así que iniciar sesión a mí no me va a servir Ya había tratado, obviamente esto lo hice antes de hacer este video Y llegué hasta acá y tuve problemas con iniciar sesión Y por eso es que quise hacer este video No solamente para mostrarles las moscas que compro Sino que mostrarles de nuevo en el sitio web de LoncoFly Lo otro que me gusta es mencionarlo porque hay un problema en las páginas web chilenas Que sus catálogos online son pobres A veces uno compra algo y después no lo tiene Es importante si van a tener presencia online Que se fijen en esta página Porque lo está haciendo a mi parecer bastante bien Obviamente aquí voy a borrar mi correo Para que no lo vean Voy a colocar una contraseña También voy a borrar mi fecha de nacimiento Aunque tengo 46 años Si, si se que no parece pero tengo 46 años Pueden hacer clic para recibir ofertas de socio Suscribirse al boletín de noticias Que puede ser interesante y después darse de baja No lo voy a hacer Pero si voy a aceptar las condiciones generales y políticas de confidencialidad Voy a hacer clic en continuar De todas formas mi correo no sale Pero al final de todos los videos en YouTube aparece Donde me pueden contactar en Twitter En arroa simonuca En Instagram en simonuca O en Facebook En simonuca con mosca El grupo Incluso para los que no lo saben Soy moderador de un sitio De un foro web Pescando con mosca.cl Ahí en ese foro también me pueden pillar Acá voy a borrar todo esto Cuando lleno mi dirección Ustedes tienen que llenar también la suya Paso siguiente entonces Es el método de envío Lo bueno Esto es algo importante que antes no existía Me acabo de dar cuenta Es que ahora me lo pueden enviar directo a casa Y no tener que ir a correos de Chile A retirar En ese caso Se agrega El importe O el costo de enviar por correos de Chile Al total de la cuenta Voy a elegir el método de Retirar el correo de Chile Me gusta ese método Pero ahora no lo voy a hacer Porque tengo que ir a buscar temas de correos Fui ayer Estaba cerrado Se me descontaron los 3600 Bien Bueno, pero la vamos a dejar así Me voy a comprar más mosca Con eso es suficiente Puedo atar Tengo ahí para atar más Pero la ventaja para mí Por lo menos de comprar Es que me ahorro tiempo Puedo pagar por transferencia bancaria Eso es lo que voy a hacer Notar que si es que pagan por WebPay Hay un recargo del 3,56% Que es lo que retienen Las tarjetas bancarias En los comercios Obviamente para comercios más grandes Que venden millones y millones de pesos Ese porcentaje es casi nada Hago clic en estoy de acuerdo En los términos de condiciones del servicio Y hago el pedido con obligación de pago ¿Qué quiere decir con obligación de pago? Quiere decir que Si yo no pago No me van a despachar nada Al elegir obviamente El uso de transferencia bancaria Ahí estamos Me mando un código Seguramente mi correo ya me llegó No lo voy a mostrar en pantalla Pero voy a ir a revisar Efectivamente Ahí me llegó el correo Incluso Me aparece Gracias por crear una cuenta Perfecto Quería validarlo antes de terminar Retiro una agencia Ahí están todas las moscas que elegí Y aquí me aparecen Los datos para la transferencia Electrónica que tengo que hacer Porque elegí transferencia Y no pago web Bueno Ese es todo el proceso amigos Espero que este video les haya gustado Les haya sido de utilidad Recordarles que si están interesados Que consiga algún código de descuento Para los suscriptores del canal Revienten la sección de comentarios Pidiendo ese código Para poder mostrarle al dueño Que haya tu interés Y que a veces que pueda hacer Algo por ustedes Los suscriptores del canal Yo creo que el volumen A todo vendedor A todas las personas que trabajan en comercio Saben que es importante Y si es que logramos un buen volumen De interesados Entonces es mucho más probable Que me vaya bien con NoncoFlyce En otras ocasiones También han hecho descuentos Pero Eran más bien promocionales NoncoFlyce ahora Es una página web Consolidada para la compra de mosca Baratas Y de calidad decente ¿Por qué digo calidad decente? Porque obviamente Si pago 1500 o 2000 pesos Por una mosca Ahí yo espero Que tengan en suelos Tiempo Y los UTC Sin embargo Las moscas Que compraron NoncoFlyce A la fecha Me han mandado bien Por el precio que tienen Me acomoda más Que comprar por internet Afuera Y esperar que lleguen Que me pase lo que me pasó Con Las presas De WencheFlyce En Argentina Porque No solamente pasa con ellos Si muchas presas Del extranjero Da lo mismo Lo que sea Al tener pelo El tema ahí No es aduanas Es el SAR Que empiecen a pedir certificados Es toda una tabla Así que Ahí estamos amigos Compartan este video Con todos sus amigos mosqueros Que estén Para comprar mosca A los que ya tenían NoncoFlyce Como un lugar donde comprar Notar que ya está la diferencia Denle like Obviamente Hagan sus comentarios Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!